Fabri, top 3 países que más odias yo no odio a nadie top 3 países futbolísticamente que peor te caen ninguno, no me pasa no tengo, de verdad no digo no, que mentiroso que mentiroso lo único que desmiento son las mentiras argentinas, pero no tengo ningún problema yo desmiento mentiras argentinas nada más, pero bueno de verdad no tengo un país que me caiga mal me cayó un tiempo mal Chile cuando salió campeón que se les ganó a ustedes que eran como que estaban muy agrandados pero bueno, está desentendible después Argentina salió campeón del mundo y está el triple agrandado así que está desentendible lo haríamos todos Gary, tercero y cuarto puesto yo meto a Ecuador más en el top 3 que Uruguay y después sí Uruguay para mí Ecuador, aunque lo sancionen lo que sea, para mí Ecuador es uno de los que vive mejor presente en Sudamérica y además con futuro que no es solo el presente bien, Juan querido yo digo que Uruguay y Colombia o Colombia-Uruguay el orden me da igual Ecuador lo dejas quinto siempre subestimando a Ecuador, Juan tranquila no, no, no no lo subestimo pero que igualmente va al Mundial son 7 cupos ahora da igual a veces se te olvida el 6 a 1 a veces yo creo que esta eliminatoria bien de eso yo creo que esta eliminatoria es para Venezuela es el momento de poder clasificar es la oportunidad ¿en serio? ¿dónde la metes? en el quinto y a pelear el 6 a pelear el repechaje yo lo pongo sexto o séptimo yo creo que si es el momento es la oportunidad Bolivia ojos pasa que Bolivia si lo sacas de la altura el no es el presente de Venezuela que Bolivia Minus querido me sorprende la verdad que nadie mencionó a Paraguay en el cuarto puesto la verdad la verdad me sorprende más que lo vayas a mencionar yo incluso estaba pensando en poner el tercero a Paraguay pero obviamente hay que respetar a Uruguay creo que fue o es de las selecciones que mejor vivió el recambio para mí porque tiene jugadores bastante vigentes a pesar de que van saliendo algunos se van armando nuevamente entonces Uruguay tercera y Paraguay cuarta para mí bien señor Quintana Uruguay ojo ahí también lo habían dicho no sé si vos chaval tengan mucha paciencia con el profesor Marcelo Bielsa yo no sé si los resultados se van a dar tan tan claros todavía quizás si clasifican al mundial igual voy a colocar Uruguay tercero pero no sé si de forma tan categórica y cuarto yo comparto con mi querido amigo Minus me encanta Enciso Almirón voy con Paraguay como el grande sí acá uno en mi chat puso que que Bielsa tenía el ADN Uruguay porque sabe lo que es quedarse afuera en grumo estuvo excelente la verdad la rompí ahora tan mal tan mal yo no entiendo porque a ver porque vos sos chico aún no lo viste pero Bielsa en su momento cuando Argentina clasifica al mundial era la mejor selección de Sudamérica sí sí era la que mejor jugaba claro después de al mundial ahí sí lo mataron pero no jugaba mal en el eliminatorio y sí no ganó una cosa nada más yo comprendo yo comprendo que bueno que Fabri puede ser termo a veces pero siento que lo atacas mucho Agus él me ama y a mí también me dice un ataque a Argentina y Argentina se quedó fuera en grupo también lo habrá puesto un chileno un paraguayo no sé quién lo puso Argentina también se quedó en grupo en 2002 él me ama yo lo banco yo reacciono a los tiktoks de Fabri en el stream y me tiento porque él le responde a un comentario de una cuenta que se llama Uruguay cuatro estrellas campeón del mundo la foto de perfil son las cuatro estrellas y él le responde el top tres de América es obviamente primero Uruguay segundo Brasil y tercero Argentina o sea básicamente se comenta el mismo ¿verdad? yo tres cuentas tengo como cinco cuentas Uruguay campeón cuatro estrellas sub 20 sumamos la quinta Sevilla Cavani ¿cómo se llaman así las cuentas? yo nunca lo puedo creer lo que me reí cuando reaccionaste al video del Scaloni no sé si te acordás ah ese me mató me lo mandaron de todos lados el tipo de arranque dice es una injusticia lo de Scaloni no se puede creer la injusticia porque estaba tercero creo y yo dije no ahí te voy a decir que es injusto que esté tercero y tiene que entrar en un top 10 y dice es injusto porque Scaloni tendría que estar primero bien no sabía que iba a entrar menos mal menos mal menos mal dije lo llegaba a sacar afuera de un top 5 Scaloni la liquidaba pero bueno Quintana querido Uruguay Ecuador yo dije me lo jugué por Paraguay Uruguay para mí va a ser Uruguay Ecuador Quinto Paraguay y para mí ahora tenemos que ver las tres selecciones que se quedan afuera porque para mí eso va a ser lo picante Bolivia seguro pero ¿cómo? Bolivia para mí seguro para mí se quedan afuera si tengo que tirar ojo que la eliminatoria pasada estuvieron peleando hasta el final Bolivia por la localidad que tiene muy pesada van a pelear abajo van a pelear por el séptimo por el séptimo lugar seguro acá me están poniendo Chile Perú y Bolivia Venezuela Bolivia y Paraguay o sea hay uno que ya lo dejó fuera de Bolivia Paraguay pobre Minus también depende de cómo se cierre el calendario porque Chile siempre en las últimas fechas juega con Brasil y con Uruguay o sea siempre Chile en las últimas fechas de todo con Brasil y Uruguay que jodido hay que llegar clasificado y hasta la altura hay que llegar clasificado y es muy complejo pero es como lo que queda le queda Chile y es por eso que a lo mejor lo podés dejar afuera de un repechaje para mí las tres que se quedan afuera son Bolivia Venezuela y Perú mil disculpas Alex querido pero para mí Perú no lo veo entrando lo veo octava peleando con Chile séptima Chile no sé si se le trabó o no a Alex pero no estaba no estaba haciendo cuentas y me estaba asustando un poquito la matrícula que tiene ahí o la patente que tiene ahí Alex la que tiene ahí me llama la atención a su lado izquierdo amigo la última letra no quieres ver qué dice no quiero ver cuál es la última letra la D de qué no tenía la duda me lo traje de Uruguay ahí está ah de Uruguay te decía que estaba haciendo las cuentas y me estabas asustando un poquito pero podemos verlo de dos puntos de vista ya podemos verlo de la manera positiva y la manera negativa la manera positiva es que para ir al mundial hablando de puntos ya no hablando de puestos porque eso me pone un poco triste hablando de puntos mínimo con 20 puntos tú te aseguras de estar en el siguiente mundial y Perú normalmente te hace 20 puntos para arriba en los últimos dos eliminatorios solemos estar por esos rangos así que creo que Perú si bien no puede quedar por el quinto lugar como antes porque creo que somos peores que antes y eso no obviedad creo los jugadores se han hecho más viejos otros ya no están Gareca se fue y todo lo que quieran pero yo creo que sí estamos como para mínimo llegar al séptimo lugar o sea como mínimo te lo digo ya pero que los peruanos ahorita están en una situación tan mala ¿sabes? lo único que sostenía al Perú medio cuerdo a pesar de todos los problemas que están pasando era la selección y hace más o menos un año y Gareca hace un año Perú se quedó fuera con Australia y el ánimo del país se vino a pique también se fue Gareca y el ánimo del país se vino todavía más abajo sentimos que nos quedamos como que sin papá y ahora estamos tan en el fondo pero tan en el pozo tenemos unas ondas tan parecidas al 2014 cuando estaba Margarián tan parecidas que siento que solo podemos ir para arriba ¿sabes? ahorita yo te digo honestamente yo creo que los que se quedan afuera es Bolivia aprovechando que no hay ningún boliviano en la sala para rebatirlo Paraguay y Venezuela que diría que serían esos tres creo que Chile sí va a ir yo creo que Chile va a ir y Perú van a pelearla el séptimo lugar y sexto Milo no lo puede creer es lo que te diría es que yo he creído he creído tantas veces pero tantas veces en Venezuela pero tal te lo juro hasta me molestaba a la gente con que parecían más venezolano que peruano por lo mucho que los apoyaba tantas veces se quedaron afuera que no quiero hacerlo una vez más ahora puede que esta es la primera vez que no los apoyo y sigan al mundial pero voy a esperar que no sea así banco tu resultado entonces banco banco y que esa sea que esa sea la burba muy anti Uruguay pero si Uruguay se queda afuera ¿qué onda Fabri? con Bielsa otra vez no digas pabada ¿cómo voy a quedar afuera? sos un irrespetuoso vos sos un irrespetuoso vos no respetas nada la verdad pero pará están con Bielsa qué sé yo vas a esa historia y queda afuera no no yo creo que yo creo que yo creo que la ilusión por todo ese escupe difícilmente Uruguay queda afuera con los jugadores Alan vos que sos brasileño no sentís que ser vos no es argentino siempre en el mundial ¿qué? no entendí nada vos y yo estamos siempre en los mundiales no tenemos que ver si entramos repechaje todo ¿nosotros? sí no Argentina y Brasil no difícilmente tienen que jugar muy mal cuando tienen que jugar muy mal no sienten las eliminatorias como el resto de nosotros a nosotros la verdad que no igual la de los 2018 argentinos pero si ustedes siempre van entonces ¿cuál es su objetivo? casi lo dejaba afuera Venezuela la de Palermo la de gol el upside gracias a Ecuador que nos regaló el partido gracias que se fueron de fiesta una semanita antes no estábamos descalificados nos dijeron tomar Venezuela también y casi le dio una pelea no preferirían dejarse puntos así ¿ustedes en 2010 no lo hicimos entrar ustedes algún día? ¿cómo fue? lo que me acuerdo del gol de upside que hizo Palermo un día de lluvia que ahí clasificaron contra Perú fue ¿no? con Marahona y con Marahona tirándose ahí va un robo bárbaro fue upside ya recordando jugadas ahí fue el último último pero Argentina después le ganó perdón pero Argentina después le ganó Uruguay y entró igual no me acuerdo cómo fue eso sé que clasificó ahí ¿no? clasifica ahí contra Perú no es ese partido fue el punto de inflexión para Argentina o sea si Argentina no sacaba los puntos ahí yo creo que se quedaban afuera honestamente por eso se celebró tanto también porque se sentía un partido tan jodido para Argentina que terminaran sacando puntos fue que loco Argentina ¿no? que loco Argentina con la historia y con lo grande que es según Abus festejando contra Perú la hora Maradona de Panza una locura la verdad que esto una locura es que Maradona Maradona como entrenador era bastante malo era bastante malo se tenía una de las tierras se sacó una de las tierras de la espalda por eso no fue buen técnico no fue buen técnico pero para Fabri ¿qué crees que haga el gol y no lo festeje? diga su histórico Maradona me llama la atención una mano ¿pero Argentina se quedó afuera o no? me llama la atención ese festejo aparte no quiero seguir tirando en Uruguay pero me sorprende que venga de la selección que se tatuó un mundial sub-20 hace poco por favor con todo respeto pero dale hiciste un tiktok diciendo banco al uruguayo que se tatuó un mundial sub-20 yo no dije eso boludo callate la boca con todo respeto un mundial sub-20 se tatuó un muchachito de ustedes no lo vi a ese ese no lo vi salieron a las calles a festejar obvio boludo ¿cómo lo vamos a festejar? nosotros lo que pasa es que ustedes son hinchas solamente de Messi y de Di María nosotros somos hinchas de cada jugador que se ponga la camiseta de la selección uruguaya ¿entendés? esa es la diferencia ustedes son de los famosos o sea si no son famosos no lo quieren nosotros queremos a todas las selecciones por igual yo tengo una pregunta para Fabio relacionado con eso ahora que vienen eliminadores y tenemos partidos de Brasil no sé el mes que viene ¿no? en Uruguay que vamos a apostar ¿ah? que vamos a apostar Uruguay bueno quería decir algo quería preguntar algo 22 años que Uruguay no puede ganar de Brasil un partido oficial ¿va a tener carriada si Uruguay llega a ganar de Brasil? ¿va a tener fiesta carriada también? carriada carriada sí no entiendo que es carriada caravana 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 no nosotros nosotros las difíciles las ganamos partiditos me podés ganar las difíciles te las gané siempre no estoy hablando 22 años que ustedes no pueden ganar un partido oficial de Brasil en eliminadores ustedes van a hacer carriada caravana vamos a apostar algo vamos a apostar algo vamos a apostar algo nosotros dos ¿qué apostamos? ¿qué podemos hacer? interesante esto es que podemos apostar si estamos lejos no, no pero algo que no sé te tenés que pintar el pelo de un color algo así ¿entendés? una cosa que vos digas me ganó Uruguay me lo pinto de celeste yo quiero hacer una consulta ¿cuál fue la última derrota de Brasil en eliminatoria? fue para Chile 2015 yo creo que no me digan fue Chile ¿en serio? ¿santiago? Santiago en la eliminatoria cuando estaba cuando estaba Dunga ¿la eliminatoria pasada Brasil no perdió ni un partido? no no se terminó terminó se clasificó como cuántas tres fechas cuatro antes ¿no? fue más cinco antes sí, como cinco antes tremendo ¿quieren saber un facto? a ver ¿cuál? en este siglo Uruguay no le ha ganado a Brasil y Ecuador sí en el 2004 17 de noviembre 1-0 Venezuela también le ganó a Brasil vale en cualquier torneo no solo en eliminatoria no, yo estoy hablando de eliminatoria eliminatoria voy a tirar un facto Venezuela y Ecuador festeja partidos Uruguay títulos gracias por todo que pasen bien chao yo con títulos no me meto salgo mal parado nada más después una pregunta toda una pregunta pero la otra vez se armó en mi cuenta directo ¿qué es más difícil? ¿las eliminatorias sudamericanas o europeas? y las sudamericanas sin duda ¿quién te dijo europeas? pero mirá que ahora pero mirá ahora clasificamos siete ahora ahora clasificamos siete ahora con los a eso voy a eso voy todavía no empiezan las clasificatorias pero hasta acá obviamente la sudamericana es más difícil es más difícil jugarlo que clasificar exacto aparte aparte está eso el ir a jugar a la paz no es fácil el ir a jugar a Quito no es fácil el ir a jugar a Uruguay a Paraguay es complicado cada partido es jodido porque históricamente jugar con el último es jodido pero en Europa juegan con el último y le clavan 8 a 0 acá el último te puede hacer acá no tenemos un San Marino para maquillar nuestras estadísticas y está Bolivia Bolivia se comió un par de goleadas en esta eliminatoria Brasil le hizo 5 creo pero porque es Brasil Bolivia bueno pero se comió un par de goleadas más se comió un par de goleadas más Bolivia Bolivia se partió en La Paz en La Paz y después lo saca de ahí con Lamp con Moreno Martín son jodidos ¿no? sí golearon también este año no sé que tiene Bolivia que aumenten los cupos que aumenten los cupos no hace que los equipos sean más débiles o que los partidos sean más fáciles o sea sigue siendo igual difícil que siempre jugar en Quito que jugar en La Paz que jugar en Barranquilla con ese calor espantoso o que irte a jugar a no sé visitar Brasil sigue siendo igual de difícil que hayan más cupos no hace más fácil los partidos es que siempre los jugadores europeos eso lo van a sufrir constantemente la mayoría de los buenos buenos carísimos que están en Europa no se acostumbran a irse a la altura es que nunca se van a terminar los propios ecuatorianos también la gente habla mucho de la altura para Ecuador pero son pocos los jugadores el resto juega en Europa juega en México en Argentina entonces es difícil cuando viene en Ecuador también porque le complica a los jugadores ecuatorianos también también le complica o sea la gente habla mucho de la altura pero le complica el ecuatoriano también eso clima Inglaterra quienes opinan eso los españoles en Ecuador ahorita un poquito la peor opinión futbolística que escuchaste en tu vida ahorita hablando un poco de geografía también a ver muy pocos son los jugadores de Ecuador que vienen de la altura casi todos son de la costa ecuatoriana son muy pocas las ciudades que tienen altura en Ecuador claro Quito que es la capital por eso se juegan los partidos acá pero Moisés Caicedo es de la costa Ener Valencia es de la costa Piero Incapié es de la costa Gonzalo Plata todos los cracks el mismo Kendri Páez está bien que se los mencione también Kendri Páez estaba desesperado 20 minutos espero que sea la reina está buscando la forma de meterlo en el partido expulsado quieren que les cuente otro dato curioso y es que Kendri Páez llega a debutar con Ecuador en estas eliminatorias le supera a Maradona al ser el jugador más joven en debutar en una eliminatoria sigue haciendo historia con sus 16 años ustedes sigan hablando él sigue superando récords espera porque espera porque la min ya mal lo llamaron a España ojo pero estoy hablando de la eliminatoria mi querido Juan nunca dije eliminatoria ah vale 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 pensaba que en el Kendri Páez sigue estudiando que récord el debutarante es récord a Maradona así que o sea está copiando con Maradona Alberto Peñaranda le rompió un récord así en Messi en España y ahora está jugando ni yo sé dónde está jugando en Turquía Peñaranda cierto él era un jugador un jugador Peñaranda lo mismo que le pasa a todos los venezolanos no tienen disciplina ahora está jugando en la segunda edición de Bélgica creo algo así igual yo creo que Venezuela no siente tanto el fútbol como lo podemos sentir nosotros si supieras que en Venezuela se siente mucho el fútbol lo que pasa es que en Venezuela históricamente se juega más al béisbol que es donde somos una de las tres mejores selecciones históricamente pero el fútbol se siente mucho más que nada viéndolo pero lo que pasa es que el béisbol es un juego un deporte que no necesita tantísima disciplina como lo es el fútbol el fútbol es un deporte más completo que necesita muchísimo desgaste físico el béisbol lo que tienes que hacer es batear una pelota y correr dos minutos después descansas media hora hasta esperar a volver a batear y ahí en el béisbol pueden tomar alcohol pueden ser gordos pueden tener el pelo como quieran pueden tener lo que sea entonces es muy difícil cambiar la mentalidad o sea ¿Garry juega? ¿Juega béisbol? ¿Yo? Sí Jugué de muy chiquito pero era mejor en el fútbol también era malo pero era mejor en el fútbol ¿Pero el principal deporte es el béisbol o el fútbol? El béisbol el béisbol junto con República Dominicana y Puerto Rico de las tres de las mejores selecciones del mundo ¿Y en tema reggaetón? ¿Qué onda? Bueno, futbolistas por eso por eso el béisbol el reggaetón el reggaetón no gana dominicana ahí sí pero en béisbol en béisbol hay un año que es mejor Venezuela y otro dominicana ¿Y en mujeres las venezolanas? Bien banco primero primero pongo las brasileras primero las pongo las brasileras yo las colombianas no banco ¿Cómo no? Venezuela Argentina Colombia en ese top ¡Uh! Argentina esto se transformó las uruguayas son muy bonitas ojo las uruguayas son muy bonitas Argentina también buen debate buen debate ya fue ya fue el fútbol ya fue el fútbol yo que tuve en Venezuela Colombia en Argentina puedo dar fe de lo que dice Ocho en ese orden vamos a ver vamos a ver el juego antes de terminar va ustedes saben lo que quieran pero selección que más ganas tiene de ganarle ¿qué? tipo que más ganas tiene de ganarle que dice le tengo ganas de ganar un partido no sé yo le tengo la verdad tengo muchas ganas pero muchas ganas de que Argentina le gane a Brasil de visitante en serio siento que nos recagaron la oportunidad del año pasado con el tipo ese que entró y cagó el partido y Argentina podría haber ganado tranquilamente porque Brasil tenía una selección medio suplente ese partido y Argentina iba muy muy bien y podría haber ganado tranquilamente y entrar a suspender el partido tengo muchas ganas de ganarle a Brasil allá ¿cuánto fue el último partido jugando en Brasil y Argentina y Brasil? ¿cuál se importa? el último partido no 2016 ganó Brasil 3 a 0 fue el peor partido de Zabaleta Machinano creo que hizo un gol Neymar otro Gabriel Jesús no sé no me acuerdo pero fue terrible ese partido 3 a 0 para Paraguay al que le queremos ganar creo al menos desde mi punto de vista hoy en día es a Perú porque andan muy alzaditos últimamente históricamente con motivo hay con motivo históricamente siempre fueron nuestros hijos y ahora quieren por los últimos partidos quieren sacar todo pero la ilusión de que Paraguay quede fuera que hace rato mencionó creo que se termina en la primera fecha cuando le ganemos a Perú cada vez que Perú arranca las eliminatorias siempre nos mandan contra Paraguay es como nuestra maldición desde antes incluso de las eliminatorias antiguas casi siempre arrancaba así o Paraguay visitando a Perú o Perú visitando a Paraguay es un clásico que era como nuestra propia maldición ¿cuál le quiero ganar al campeón del mundo? ¿a quién? a ustedes a ustedes y después al otro al brasileño se le hago 18 videos ¿no? te llevo a ganar a Alain te voy a hacer videota por la duda es que está difícil de ganar en Brasil Uruguay 22 años ¿no? se dio cuenta se dio cuenta el uruguayo se desespera por ganar 22 años hermanos yo entiendo el uruguayo se desespera por ganarle al argentino el argentino ni lo tiene en cuenta y va por el brasileño es así históricamente es así te das cuenta te das cuenta te das cuenta es así impresionante el uruguayo se muere por ganarle al argentino sobre todo de visitante seguro y de visitante nos viene muy bien vos sabés que de visitante las difíciles se las ganamos todas así que pero si 3 a 0 terminó el último partido pero ya lo discutimos esto vos me festejás partido yo te festejo todo lo que te he ganado en títulos ahí en Argentina tenés razón tenés razón dijiste las difíciles para Argentina fácil Uruguay las difíciles para ustedes los partiditos los partiditos me ganaste vos yo te gané los campeonatos vos nunca me saliste campeón en mi casa yo te salí 3 veces nada más eso es verdad pero cuántas copas del mundo igual perdón el 78 Argentina organiza mundial y ustedes no lo ganaron no eso es lo único que no ganamos le ganamos 3 copas de América ahí le salimos le ganamos le ganamos finales del mundo yo que sé contarlas como que finales del mundo en Uruguay a Subbifín te conto también bueno no la cuento pero si la querés contar ahora la última te cuento el hecho de ganar no te cuento el triunfo obvio que los festejo a morir con los pibes los conozco de varios pero el festejo por un tema de que si te voy a jugar algo difícil allá a Argentina un campeonato vamos cómodos y seguramente te lo ganemos pero no es que te lo diga yo las estadísticas lo dicen Fabri dale dejate de joder se organiza un mundial en Argentina mañana vos querés que Uruguay llegue a Maneco que Argentina lo veremos en el 2030 veremos que lindo que se juega acá que lindo que se juega que se pueda jugar en Sudamérica en el Mundial en el Mundial no se sabe todavía pero que lindo digo yo que se juega acá estaría bueno estaría bueno pero veremos veremos que onda Alan el que más le quiere ganar es Argentina claro que ya todo es partido un interés rival hermano no me interesa el rival quiero ganar todos los partidos Argentina ya nos cansamos de ganar porque quiero ganar de nuevo pero tiene ganado toda Argentina Alan que me traigan a Francia dice y podría ser europeo porque la verdad estamos harto de ganar sudamericanos ya tiene que ser europeo la verdad concordo con él a Croacia puede ser yo creo que al que más le quieren ganar es Alemania a Alemania dice no queremos ganar porque ganamos en la final en 2012 entonces estoy tranquilo con Alemania pero con la Croacia creo que creó una revista con la Croacia porque pasar partido todo abajo del arco y dar un remate y eliminar a nosotros en el penal eso sí con Croacia sí te da bronca Croacia sí me da bronca Croacia porque la verdad es que me da más bronca que Alemania nosotros ganaron la final hermano ya está ya fue a mí me encantaría que Argentina le gane a Croacia me encantaría ¿cómo se agranda? ¿cómo se agranda? perdiste en 2018 ¿no te acuerdas también? en 2018 a ustedes les fue muy bien también en 2018 no, obviamente baile monumental de Bélgica en Hazard no sé si monumental baile ¿baile? no creo bastante aburrido el Brasil-Bélgica ¿baile? Brasil pasó por arriba hermano las veces que Brasil se ha quedado afuera de mundiales ha sido jugando mejor y eso son sí bueno excepto en 2006 con Francia excepto en 2006 con Francia eso siempre son la primera voy a comparar fue lo mismo fue lo mismo Brasil y Bélgica fue lo mismo que pasó con estudiante ahora con Corinthians fue lo mismo estudiante jugó 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 y terminó perdiendo fue lo mismo 2014 también jugó bien Brasil jugó bien llegó a la semifinal en 2018 y 2022 lo eliminaron siendo mejor eso sí obviamente UCT aún UCT aún va a borrar pero Brasil no llegó a la semifinal hermano pero Brasil no puede festejar llegar a la semifinal no estamos festejando llegamos lejos no son ustedes que en 2010 salieron de caravana por llegar a la semifinal nosotros celebramos el ciclo mundial ¿será? no no yo no yo no yo no yo no no la festejé si vos festejaste su bifinte hermano yo no no la festejé boludo o sea aplaudo a todos porque después al otro año salimos campeón de América pero pero no no salí a festejar no fui a festejar los aplaudí obviamente porque nos sacaron del mundial pero bueno está bueno pues no pero un 99% de multivideos hubo gente que salió si yo no hubo gente que salió Alan Alan tenés que admitir que en 2014 casi te troma pinilla casi te troma pinilla admitila admitila ¿quién sintió Alan ahí? es buena la pregunta yo no sé si lo han conversado antes bueno si Colombia porque sufrieron con Chile con Colombia bueno la verdad la verdad te digo que Chile creó una mística con eso yo la verdad tranqui pasamos y bueno penales y ya está si Chile hubiese eliminado nosotros bueno estaría de acuerdo bueno Chile eliminó pero quedaron de afuera por como acabó todo hubiera sido preferible que Chile eliminara a Brasil la verdad si para Brasil hubiera sido mejor pero ¿qué hubiera que no? ¿quién eliminó a Chile o que te hicieran siete goles como lo hizo Alemania? ¿quién más preferible? ¿llegar a la semifinal igual? más vale pero te manté a otra campeón que un seis mundial muy bien en casa Juan el máximo logro de Colombia fue romper a Neymar no ¿ah? el gol de James a ver yo creo que nos robaron un poquito también ¿no? era gol de Yepes claro era gol de Yepes claro qué raro qué raro pero bueno era gol de Yepes pero bueno acá se quejan de los penales yo creo que por un par de años el saludo de los colombianos los brasileños era hola fue gol de Yepes así literalmente tal cual ¿y Perú eliminó a Brasil en la Centenario? sí con un gol con la mano de Ruiz Díaz bien que según él fue con el muslo que al parecer su muslo lo tienen mucho más arriba menos mal no había bar en esa época ¿qué esperaba de Brasil con Dunga hermano? era el Brasil de Dunga también pero era el Perú era el Perú donde nuestro mejor jugador no perdón era el Perú donde nos estábamos era el Perú sin Advínculos era un Perú nerfeado era un Perú mucho más Dios en Perú en esa época Advíncula lo habían sacado de la selección por bueno por ser Advíncula por un poquito de malos comportamientos nos autonerfeamos en esa época pero si te digo a quién me gustaría ganarle sería sí o sí a Australia llegar al repechaje de vuelta y ganarles ahora sí y robándoles y robándoles con un penal inventado te dije rival de Perú en Australia te lo dije creo rivalidad de no solamente con Perú pero con Uruguay también en 2006 Australia dejó de afuera del Mundial también igual pensé que nadie se iba a acordar vos sabes digo qué raro que nadie lo dijo es el típico país que tú no esperas nada de ellos y que para colmo cuando van al Mundial a sus hinchas ni siquiera les importa les da igual porque su vida sí exactamente igual porque ni siquiera les gusta tanto el fútbol a nosotros sí nos quitan lo único bonito que teníamos por eso la gente le quiere ganar a Australia por eso yo lo que quiero mira otro yo dije Brasil en eliminatoria otro quiero ganarle Quintana de verdad le quiero ganar a Chile por Copa menos le quiero ganar a Chile por Copa América en una final que haya Copa América y Argentina no le puedo ganar ni siquiera en club boludo en 2016 le ganó a Estados Unidos pero después le va a esperar a la final lo quiero sacar de unas semis a Chile en Copa América 2024 vamos a ver si va a ser Estados Unidos seguí esperando vamos a ver yo digo que desde Colombia yo digo yo digo que desde Colombia se le quiere ganar mucho tanto a Perú como a Ecuador sobre todo a Ecuador allá y Argentina acá se repite a Ecuador Colombia hay pica en serio yo creo que de parte de Colombia no hay pica pero siento que los ecuatorianos tienen muy presente ese triunfo yo creo Bocha yo creo sinceramente hermano que ustedes ustedes creen que a nosotros nos dolió esa derrota hermano 6 a 1 pero también te puedo poner de ejemplo el 0 a 0 en Barranquilla que si hablamos de donde se puede quedar Colombia a mi me dolió más el 0 a 0 a mi me dolió más el 0 a 0 que el 6 a 1 y creo que el ecuatoriano en lo personal a Colombia ni fu ni fa es un equipo bueno es un equipo que igual es mutuo es mutuo yo creo que ni fu ni fa pero si es una espinita que hay que sacarse es una espinita que hay que sacarse los golearon ustedes fueron nosotros 6 a 1 ese fue el resultado para nosotros a mi lo que me da miedo a mi lo que me daría miedo de Colombia es si arregla otro resultado con Perú epa no no si somos hermanos yo no vivo el capto de Lima yo no paso nada por las dudas Bocha 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 2017 no paso nada hoy era morir a la muerte ustedes arreglaban muchos resultados con Uruguay en las últimas fechas de las eliminatorias antes también ojo no pero eso es un mito pasó una vez sola nada más eso es otra cosa que repiten y repiten y repiten eso es un mito pasó una vez sola nada más te duele fábrica te duele fábrica pero bueno fue una vez sola que pasó también fue una vez una vez sola pero claro me lo decís cada vez que jugaban arreglar no fue un partido solo que más o menos ahí nada más el dulce de leche las eliminatorias guardé 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 de nosotros dice leche todo pero se dice como si fuera algo horrible como si nunca se hiciera se hace todos los años en realidad casi todas las selecciones lo han hecho también en todas las confederaciones hasta en Europa que dicen que son tan primermundistas hasta allá lo han hecho de hecho ellos lo inventaron Quintana Chile ¿a quién le quiere ganar? A ver a Ecuador pero siempre y cuando juegue ¿quién tripa? si no no si no no me interesa quiero ganar la Paraguay para demostrar quién es la cuarta América aunque está demostradísimo y quiero ganarle también a Perú y a Colombia por lo del pacto de Lima yo como hincha al menos estoy todavía con la pica así que hay cuatro selecciones ¿por qué no Brasil que te dejó afuera de los dos últimos mundiales es complejo o sea es complejo ganarle a Brasil si nunca le hemos ganado a Brasil en Brasil acá es complejo vamos con con los rivales más o sea más parejos por decirlo así ¿crees que Chile le puede ganar a Ecuador? hay que ver de hecho poniéndote la mano en el corazón ¿crees que Chile le puede ganar a Ecuador? siendo muy sincero amigo Bocha todavía no sé todavía no sé lo que juega Chile dame un par de partidos para poder contestar eso y lo debatimos de alguien que no está convencido de su selección nada más es que todavía la selección chilena de hecho no sé si tú como periodista Bocha o estudiante de periodismo deberías estar informado no, periodista ya, súper bien viajo a las eliminatorias también es una consulta amigo mío por si acaso sí, creo que te diste en algunos medios de comunicación la verdad es que Chile en los primeros partidos con Berizzo sin 6, 7 partidos no había ganado nada entonces ¿cómo voy a tener un convencimiento en un proceso que ni siquiera ha convencido al mismo entrenador? lo demás es utópico no poner esa excusa de ok, voy a esperar que empiece para ver cómo juega a mi equipo y decir con la más no creo que puede ganarle Ecuador hoy en día ¿hace cuánto ves fútbol tú? hace muchísimo tiempo ya, yo lo veo hace más porque soy mayor que tú entonces no, yo tengo harto años tengo harto años decilo sin miedo yo tengo entre 25 y 50 ¿sí? ¿no, no, yo ¿viste el tercer puesto de Chile en mundiales? no, no exageremos tampoco pero vi a Argentina a perder dos finales seguidas con Chile eso sí lo vi qué linda esa el tema es que con el tiempo uno tiene que ver de las pocas veces que no veo a Chile con un funcionamiento claro todavía por eso no te puedo contestar ahora si quieres que diga no, Chile le va a ganar Ecuador yo no veo el futuro yo tampoco confiaría con Berizo la verdad Quintana, tengo una consulta ¿viste dos mundiales a Chile adentro o afuera? creo que estamos iguales vi a Chile en 98 Chile estaba castigado por el tema del Condor Roja en los 80 recién pudo participar de la clasificatoria en 98 vi a Chile 98 después de 2010 2014 a mí me encantaba ¿sabés cómo se llamaban estos dos chilenos Salas y Zamorano? Zamorano Zamorano están leyendo ¿querías desprestigiar mi carrera de periodismo yo le he entrevistado no, no, no de verdad que no me estás diciendo estudiando periodismo no, no es que te veo muy joven Bocha si por eso te veo muy joven yo contigo toda la buena del mundo de verdad te tengo mucha atención también tú sabes que te quiero mucho y te pido disculpas si te ofendía al respecto amigo de verdad es que lo veo joven lo veo muy joven está picante Bocha se ve muy joven parece más joven que yo no, es que a lo mejor es que un tema es pelearse por selección y todo bien y otro tema ya sería algo personal que no tengo nada en contra de usted así es el tema yo no hice el debate para Argentina de ser campeón del mundo si entraba la de Colombo ni no hacía nada que lo pagaron 90 millones por ese gol que falló yo hoy pregunté dónde estaría Colombo si hubiese hecho el gol si God se terminó en el Bayern Múnich creo que Colombo estaba en el Real Madrid amigo dejate de joder si, de obvio si, dejate de joder gracias a Dios no entró y por qué el Dibu viste para mí el Dibu tiene yo lo banco yo lo banco al Dibu me gusta lo banco y el Dibu no sé por qué no está en otro club hay preguntas que no lo sé es porque no lo buscan pero tiene para estar en otro club tiene para estar en otro club si tiene para estar en otro club tiene para mí podría estar en un Inter si está Kepa en el Madrid el Dibu puede estar perfectamente en mí opinó un tipo un tremendo quiero una seleccionada que tiene equipo o no sí opino lo mismo pero es que todavía no lo ha demostrado bien hoy cumpleaños el Dibu hoy cumpleaños justo si cuando lo llamaron en el Arsenal que nunca había jugado dio la talla en el Arsenal atajó bien por eso lo arrancan a convocar y en el Arsenal Premier League le fue bien es difícil con el Aston Villa atajar muy bien y dar un nivel enorme y saca campeona y lo saca campeona a ustedes lo saca campeona a ustedes el Dibu Martí tendría que estar en un club enorme para mí el argentino como ve al arquero al Dibu como lo sienten está en el top de los jugadores o no histórico top 3 del mundo diría el mejor arquero en la historia de la selección la selección sin duda a Argentina lo ponen en el top 3 del mundial al Dibu sí para mí fue clave en el mundial fue clavísimo sí obvio que si no está el Dibu no sale campeón argentino es más yo cuando doy la predicción de la final digo Argentina en la final para mí va a empatar porque le queda una noche heroica al Dibu para mí era algo es algo hermoso saber que vas a los penales y no tener miedo como Boca igual te digo Carmelo un Jomero ¿no? Jomero ahí está salgando Boca yo le reclamo que los hubiese atajado con Chile Romero me tuve que cargar la carrera de los chilenos de una década entera por favor pero que eso aprendió por lo menos algo aprendió sí lo que pasa que en Holanda los había atajado después con Chile y los sacaban que no me cargaron los chilenos durante todas las redes así en Facebook boludo ¿sabes lo que querías abrirte una cuenta de Messi y que te pongan la carita llorando de los chilenos imposible bueno pero lo atajó con Holanda claro en el Mundial sí con Holanda sí con Chile más re cagó 2015 tapó creo que sacó uno creo que sacó uno ah pero patearon muy bien los chilenos también sí el tiro de Charles sí con nadie sí estuvimos razonando sí patearon sí patearon perfecto pero bueno Argentina pateó Biglia creo que te digo así estamos muerto de mío está Biglia muerto de mío está bien para 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 ¿sabes lo que has hecho? ¿ahora quién es tu cinco? Bruno Guimarães dale Casemiro ¿eh? Bruno eh Casemiro Bruno es bueno Bruno está más gordo que yo Bruno sorprende en la Champions la temporada ahora tú estás viendo el último partido tu vio de Manchester United o no compadre estaba cachetado no más sí ahora el United sí no último partido estuvo bien el mejor por delante después después de Inspección no en algún momento fue el mejor del mundo ahora está Valverde con el Madrid ganó las tres Champions y ya sería el mejor del mundo supongo eso sí eso obvio eso sí ya está más de capa caída claramente pero bueno lo pasó por arriba Valverde ahora Casemiro por el amor de Dios hoy por hoy ¿quién tiene mejor medio campo? hoy por hoy ¿quién tiene mejor medio campo? vamos a ser el once del fútbol sudamericano dale muy bien lo hacemos rápido lo hacemos rápido el mejor cinco Valverde ya lo tiene lo va a decir Uruguay lo va a decir Ecuador por eso sí no importa ¿y Valverde qué? pará ¿y Valverde? ¿quién es? perdón no Valverde interior no juega el cinco Valverde qué bien qué bien que me cae este brasileño la verdad ahora sí ahora sí mira 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 el tipo ¿qué hizo en la Libertadores Rocha? ¿tú viste el partido con River? ¿chegó a ver el partido de River? Divo Martínez lo pones en la Libertadores y no le hacen un gol dale por favor no estamos hablando de actualidad no estamos hablando de actualidad en equipo Divo Martínez no es nada en selección sí yo digo la verdad sí equipo no hermano no me venga querer agrandar Divo Martínez de equipo porque lleva gol de lejos me quedo con el que ganó Divest quiero hacer un parate sobre lo que dice ganó por lo mundial obviamente por lo mundial que hizo estamos hablando de equipo no de seleccionado no pero a ver estamos hablando del once de Sudamérica y si hablamos de un portero como el Divo Martínez con todo lo que hizo en el mundial es un portero de selección yo sí lo mando en un once de América para mí es el mejor si hablamos por lo mundial si hablamos por lo mundial sí pero estamos hablando de actualidad hermano si vos querés decir Rochette Alan decir Rochette no pasa nada vos querés ponerse a Rochette mi opinión esto es increíble Fabri Fabri o mi amigo Alan obviamente Rochette Alex yo te lo pongo a Galese porque es ser muy héroe sostener tanto la esperanza de Perú un arquero del solito a Galese te lo pongo Galese Arquero de selección como te dé la gana a Galese cuando tapa con la selección peruana es top 3 mínimo cuando Galese tapa con Perú es top 3 mínimo arquero de Sudamérica estamos hablando de selección no 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 sí de eso sí no me pueden convencer de otra cosa mínimo te hablo Galese selección estamos hablando de selecciones también para mandar a una selección es cuando el tapa con Perú es mínimo de los tres arqueros más confiables que hay en Sudamérica mínimo 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 de eso sí no me va a bajar nadie yo lo he visto demasiadas veces lo he visto contra Ecuador lo he visto contra Argentina lo he visto contra Colombia lo he visto contra Brasil y jamás ha jugado mal es dificilísimo encontrar un partido de Galese donde haya jugado mal Brasil llevó 5 hermano es dificilísimo una vez al menos una vez tenía que hacerla mal pero el resto casi todas sí yo estaba pensando eso estaba pensando eso te juro estaba pensando eso este me ganó este me ganó vos chavo dijiste Dibu sí dije Dibu pero si me pudiera llevar un jugador de Perú sería Galese cero chistes es un arquerazo sí pero no lo pondría no lo pondría en un once gary querido Dibu Dibu y suplente Wilker Farinas ¿cómo? Juan Juan yo creo que nos estamos olvidando de Ederson actual campeón del triplete ¿no? ojo prefiero a Alisson en Brasil ¿puedo decir una opinión? yo soy yo la verdad me encanta Ederson pero Alisson Alisson es Alisson creado y literal Alisson tiene otro porte también en el arco es diferente no 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 también siempre voy a la mejor siempre estar yo también prefiero yo también prefiero Alisson yo también prefiero Alisson ser el mejor alquero para Brasil si Guardiola dirigiera Brasil creo yo Ederson te da la característica de seguir jugando con los pies mejor que Alisson pero en atajar para mí Alisson tiene mucho más reflejo es mi opinión pero en atajar no cambiaría un técnico ¿no? porque si atajas bien salir jugando sí pero en el arco debajo de los tres palos no cambiaría qué técnico tenés después sí si querés salir jugando del fondo ahí cambia la verdad que a mí me sorprendió lo determinante que fue Ederson en la Champions con el City yo pensaba que Ederson iba a ser el arquero que iba a cagar al si viste a atajar de Alisson Newcastle el último partido madre mía Almirón Almirón encima madre mía hermano Alisson es Dios Alisson es Dios señor Minus digo sin dudas para mí sin dudas sin dudas Quintana yo acá termino Claudio Grau por supuesto siempre y después voy a colocar a Rochette no no muy bien no 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 si vamos a empezar a terminar tenemos bien eso es odiar al Dibu Mardini no yo no lo odio pero no lo encuentro un gran arquero pero cómo que no no es que vamos a discutirlo de nuevo no si no es un gran arquero después del mundial que hizo pero si todavía está sacando cosas del mundial que fue en diciembre amigo y Claudio que puede sacar la copa no pero dije dije que era dije que era el mío lo dije por favor y de Rochette que puede sacar en el Mundial se quedó fuera en fase de grupo pero buena actualidad en su equipo ahora está con un penal pero te me ha hablado el Dibu se caga estamos hablando tanto de Rochette en el Inter si el héroe ahí es de Ener Valencia que chido los dos pasa que el Dibu pero puedo tirar el Facto puedo tirar el Facto para el Dibu Martínez en el Inter los penales terminaban el tercer penal no se tenía que ir hasta el último penal eso no es un Facto es una especulación no es un Facto es una especulación con el Dibu Martínez los penales terminaban el tercer penal no eso no es un Facto no tenían que eliminarle un penal a River tampoco tampoco pasa pasa ¿viste penales de Inter o algo neta viste como patearon bien los jugadores también no patearon bien pero el Dibu es un Facto bien pateado es indefendible voy a tener un Facto voy a tener un Facto igual que Buzneta si hubiera estado el Dibu al arco no llegan a los penales pierden antes por una orden iba a decir lo mismo Quintana iba a decir lo mismo mi amigo Juan eso es terminada eso es terminada qué terro eso es terminada bueno vamos con el lateral derecho lateral derecho Brasil me encanta que flojean los laterales y eso me emociona porque lo mejor que me ha hecho en la historia quién va a poner y este año los detestan los dos que están me parecen bien lo historial obviamente Cafú Dani Alves Cafú Daniel Alves Daniel Alves en clubes sin selección ni llega ni cerca de Cafú ni en la uña de Cafú Roberto Carlos en su momento era un monstruo Marcelo lateral izquierdo Marcelo 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 está bien el mejor lateral derecho sudamericano quién es puede ser Molina Molina para por qué Molina bueno otra vez bueno campeón del mundo porque en la Atlética Montiel es mejor que Molina ¿quién? Montiel para mí es mejor que Molina no para mí Molina para mí es mejor Molina Montiel quizá Montiel puede Montiel paró Finicius hermano Molina no o sea pasa que Molina hoy por hoy está muy bien depende del partido el Atlético está muy bien está muy bien pero en Sudamérica hace falta buenos laterales derecho creo que ningún país tiene uno sobre creo que sí ninguno tiene alguien sobre el saliente bueno está en Sudamérica pero no más otro que me gusta mucho cuadrado te digo Juan cuadrado 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 lo que pasa es que Agus no sé si a cuadrado lo encasillaría hoy por hoy como lateral hace unos años sí pero hoy está jugando más de extremo que de lateral no tiene tanto recorrido quizás como antes entonces lo tiraría más adelante bien y está Cafúncula Cafúncula o Araujo de lateral derecho en Uruguay pero va de lateral o va de de saguero ahí está central central por eso a mí me gustaba Araujo es central yo lo mando de central también Araujo es central Araujo ya me ponía para 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 Vinicius Junior no más de lateral derecho porque si no era central ahí también sí sí comparto bueno yo me quedo con Molina yo me quedo con Molina y a mí me quedo con el vínculo yo me quedo con Molina no hay más no no Montiel yo me quedo yo me quedo con Montiel no hay tanto para elegir no hay tanto para elegir no hay mucho para elegir no hay tanto para elegir no hay mucho no hay mucho para elegir eso es verdad Fabri no no estoy igual que ellos si querés vamos con línea mejor sin lateral derecho porque no me convence tanto Molina no es malo pero tampoco es pero como lo que dicen si no hay ningún otro para elegir pues te quedan con Molina no que Molina sea mal pero a mí Montiel es mejor en épocas de Iber cuando jugaba es decisivo siempre no sé por qué es una escuela de escalones que en verdad es más por gusto de escalones que sea mejor es eso que digo porque en Sevilla no demostró por ahora claro ya se fue de Sevilla Montiel fue a Inglaterra y Molina está muy bien en el Atlético juega muy bien combinado con Depol está jugando muy bien así que no sé creo que te depende mucho del rival ¿sabes? yo creo que Montiel te sirve más cuando estás en un partido donde sabes que vas a sufrir y vas a sufrir feo puede ser puede ser Molina te sirve más cuando sales para dominar al rival para meterle un montón de goles creo que son dos perfiles muy diferentes puede ser pero yo también pensaba eso y después con Holanda Molina juega es el gol a ti vincula también a ti vincula a ti vincula a ti vincula a ti vincula a mí también sí aunque lo hacen jugar un poquito más adelante ahora vincula bueno dupla central a dupla a Araujo a Araujo levanta la mano desesperado desesperado baja la mano baja la mano desesperado ¿por qué? porque tiene orgullo de Araujo Araujo sin dudas ¿pero vamos a decir uno o los dos de uno? digan los dos si quieres decir los dos a ver Fabri Araujo y quién ah me agarraste sorpresa pará pensábamos uno y uno pensalo pensalo yo te diría Araujo tienes la respuesta atrás tuyo comes hincapié hincapié atrás tuyo dijo atrás mío tengo el banderín del remadeo ahí eres de Córdoba no estoy hablando de hincapié ah no no militado 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 pues está lesionado y por hoy pero Martíños ¿no? ¿no les parece? no Martíños no Martíños me voy a elegir solo argentino voy a elegir Araujo hincapié yo pondría Araujo y Cuti Romero yo me quedo con Araujo y Lisandro Martínez yo me quedo con Edwin Militao y Cuti Romero pero Militao está Araujo es el mejor central del mundo Militao está lesionado Militao está lesionado ahora antes de estar en Zalán estaba jugando mucho pero Araujo también me opino yo les propongo una cosa no porque Araujo por ahí por ahí dice juega de lateral derecho o sea no es un jugador defensor así nato en Barcelona ahora si hablar de Uruguay puede ser que juegue de defensor juega más de lateral derecho que defensor en Uruguay jugó lateral Barcelona no tiene no tiene lateral derecho y lo lo alternaban con ahora tiene ahora tiene sin que vino ahora 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 se lo va a ver más de lateral derecho esta temporada a ver entonces alternaba con con D incluso Sergio Roberto les propongo una cosa si no estamos tan convencidos con el lateral derecho y estamos armando el mejor once de Sudamérica para nosotros y queremos ver lo mejor para nuestro equipo pongamos Araujo de lateral por derecha y ahí tenemos el punto maroto central y lo sacamos a Molina mandamos Araujo por derecha y ahí entra Incapié no pero Incapié pero es que antes de Incapié antes de Incapié tenés a Licha Martínez tenés a Otamendi o sea Otamendi no pero Incapié es por no poner argentino porque si no yo te armo Cuti Romero o coloca toda la selección argentina pero vos vienes a ser campeón del mundo no es que estoy poniendo entonces la pregunta está de más para qué vamos a hablar nosotros no 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 yo digo la mía yo digo la mía ustedes pueden decir la suya vos Quintana no voy con Araujo y con Militavo 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 del Madrid Militavo Minus One te sale con Gustavo Atájate con Cuti Romero quien se va a expulsar primero del tema pero bueno Gustavo Romero ponés me gusta el Cuti y yo pondría Araujo sí o sí y al Cuti Romero los dos hay que acordarse de Figal también Figal a qué lo ponía Figal no entiendo rebostero 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 y vos Juan qué dijiste Cuti Cuti Araujo dije yo bueno bien me gusta lateral izquierdo no hay duda ahí pongo a Pervis ahí pongo a Pervis ahí pongo a Pervis 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 ojo a un Gai Suazo de Chile ojo a un Gai Suazo y Renan Lodi también cuidado Renan Lodi Perviño muy bueno su opinión Acuña no está mal igual Pervis no no estoy con ecuatoriano no empeces a decir bobada no empeces a decir yo no digo bobada digo que está bien Acuña para mí sí está bien se siente bien cómo está Acuña Acuña va a ir a cada ton de ahora se fue en aún uno puede si no ponen al Colo Vargo me voy del stream pará amigo pará Al Colo Vargo ellos te bendiga amigo medio el mejor cinco hay dudas ¿ahí te gusta? pero Bucha quiere poner a todo Bucha quiere poner a todo en este equipo justamente tienen que estar doce cuaterianos lo de hincapié ok te la compro no pero Moisés Caicedo tiene que estar en este once es el jugador más caro de la Premier ¿vieron la temporada pasada del Brighton? alguien aquí vio sí pero es el jugador más caro pero por favor no digo que sea malo no digo que sea malo no digo que sea malo pero se pagó lo mismo por Enzo Fernández que es la misma posición se pagó lo mismo por Declan Rice también no eso y porque es ecuatoriano entonces ahí les molesta ¿no? no ¿por qué no hablamos por Enzo Fernández que se pagó por Declan Rice en el Arsenal no no Enzo Fernández salió mejor jugador joven del Mundial entiendo entiendo ok entiendo pero ¿por qué Declan Rice por ejemplo que estuvo tanto tiempo en el West Ham y pagó lo mismo en el Arsenal pero ¿por qué es ecuatoriano y que no te gusta eso Juan a ti no te gusta ver a los jugadores ecuatorianos triunfar y por eso tú sabes que no tú sabes que no tú sabes que no pero es que pero es que entre Moisés y Casemiro yo creo que hay mucha distancia en medio todavía estamos hablando de actualidad estamos hablando de actualidad estamos hablando de actualidad estamos hablando de actualidad no en la cena Casemiro para mí dame Casemiro para mí y el 5 del París no juega el muchacho no juega no juega no juega no juega juega el béisbol no juega el fútbol perdón Casemiro o Caicedo fácil para mí está en 3-2 Casemiro o Caicedo también para mí en 3-2 Casemiro pero me quedo con Casemiro yo también yo me quedo con Caicedo yo también me quedo con Caicedo con Caicedo hermano Caicedo tiene que probar que no había mucho ahí también sí estoy de acuerdo pero todavía tiene que probar va por buen camino va por buen camino de momento tiene una muy buena temporada en Brighton vamos a ver con Chelsea esperemos que también siga por ese camino porque es muy bueno el último partido que jugó muy bien el que le tocó entrar debutando no pero un partido debut le pasa a todo sí le salió todo mal ahí por eso es muy pronto es muy pronto para hacer un diagnóstico pero esperemos a ver qué pasa el último partido lo que hizo el partido último que jugaron en también la Carabao Cop hizo un partidazo también es fácil ahorita hablar por el partido del debut ahí está no al contrario es difícil hay muy poco todavía para evaluar ¿qué cosa? Enzo es 5 no sabía que Enzo era 5 es más adelantado Enzo juega de 8 no juega de 5 también pero no es el primer pase pero juega más arriba igual ¿Caicedo o Casemiro? ¿Caicedo o Casemiro? yo por Casemiro yo por Casemiro yo por Casemiro también mucho Brasil armamos 4 de 3 ponemos 4 de 3 vale primer medio campista interior a mí Enzo Fernández Enzo Fernández también yo prefiero McAllister ¿sabes? me gusta igual y Valverde para no vale 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 corte el pichí para decirle eso a ti aprecio ganado corte el pichí viene corriente tranquilo a ti lees su clip tranquilo son dos me lo cambiaste interior y son dos si querés te digo mis dos Enzo y Valverde Valverde a la derecha yo me subo me subo con Enzo y Valverde yo voy con McAllister hermano pero ¿cuándo alguien dice McAllister Valverde? porque McAllister puede ser McAllister para mí McAllister es más que Valverde en Agustin Enzo para mí McAllister Valverde un todo terreno Valverde nadie sabe de quién juega aparece en todos lados en el Madrid para mí McAllister Valverde también tremendísimo sí señor yo estoy con McAllister y Valverde McAllister para mí yo me quedo con McAllister o no McAllister Valverde Casemiro o Enzo Valverde Casemiro Valverde McAllister y Casemiro ya está estoy de acuerdo con eso yo lo que siento que McAllister para mí va a triunfar más en la selección de Argentina que Enzo Fernández pero para mí en clubes Enzo Fernández va a remontar ahora cómo jugó en Brighton McAllister jugó muy bien jugó muy bien pero en el Chelsea remontó no te acompañaste McAllister ni te vamos a tener uno para ahí y tremendo mundial ¿no? se mandó sí aparte mundial sí 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 los dos el maestro Enciso le heredó la 10 el maestro el maestro claro se le heredó la 10 jugadorazo Julio Enciso el futuro del fútbol sudamericano bien ¿quién sabe qué era Kendry papá? extremo derecho yo ni dudo ¿te gusta Kendry no Juan? a mí sí ya lo sabe a mí ya sabes que sí extremo derecho santidad feliz me está diciendo extremo derecho tirando para el medio empezá por extremo izquierdo por favor así saco ya lo que quiero es izquierdo o derecho maestro o izquierdo extremo izquierdo para mí Luis Díaz para mí Luis Díaz más que Vinicius termo no no más que Vinicius pero yo me quedo con Luis Díaz soy termo David Martínez me quedo yo ah Vinicius de lejos Vinicius 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 escuchen este tridente Vinicius por izquierda por derecha Messi y de centro delantero el Chivo de centro delantero ¿quién va? es un tridente Darwin que ya se conoce con Messi Darwin Núñez no Darwin tiene que ir Darwin como no Messi Vinicius Darwin arriba Messi y Lautaro antes que Darwin yo prefiero a Lautaro Martínez no 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 Darwin 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 más que Lautaro sí obvio obvio que sí a mí ¿en dónde tiene mejor actualidad Darwin que Lautaro? ¿y Lautaro qué actualidad tiene? ¿y qué tiene? yo digo mi opinión Juliana antes que Lautaro antes que Lautaro pongo a Julián Álvarez yo yo la mejor actualidad temporada y todo tiene Lautaro para mí mejor jugador Julián Álvarez por algo se ganó la titularidad o sea si tienes que armar un equipo titular la mayoría preferiría tener a Julián Álvarez de 9 creo Julián Álvarez yo creo que a Julián Álvarez también Julián Álvarez tuvo mejor temporada Lautaro sí en clubes todos sin duda la está rompiendo sí pero a mí me parece mejor jugador Julián Álvarez por algo se ganó el partido es ideal sí obvio lo que pasa es que le toca competir con Haaland pero sí ¿y Suárez? aún así juega ya se va no va como Suárez va no va a doble Suárez para el favorito suárez no va yo lo amo lo amo a Suárez lo amo yo también perdón perdón estoy terminando ya lo sé pero ya Suárez lo amo ya Suárez lo amo pero ahora una cosa esto es Sudamérica pero en el equipo solo hay cuatro nacionalidades ¿qué crees? el presente del fútbol ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? y así critica a Nexador ¿no? oh para me encanta Bocha hoy vino hermoso me encanta me encanta Bocha y no pica antes y no pica antes si hacemos un histórico yo meto a rango donde sea por sobre cualquiera lo ponga de 10 metros afuera la que no mentira es un gran jugador para 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 me va a bardear a rango y estás peleando gran jugador en el Borussia Mönchengladbach la rompió en todos lados la rompió en el mayor en todos lados Argentina Brasil no Liga Figueroa va fijo en un histórico sudamericano Liga Figueroa puede entrar chilaverde y también y Falcao el tigre Falcao entra más que Pelé lo vas a poner más que Suárez nada Falcao es más que Asprilla nada más que Asprilla y claro Falcao bueno lo vamos a Falcao en su prime yo diría que sí es bueno Falcao igual es bueno Falcao el único que la peleó contra Messi Cristiano claro Suárez Tony Luis Suárez y Neymar también tiene a Ronaldo Suárez ahí claro eso es que es el problema también también está Nazario Suárez yo me quedo con Nazario antes que Suárez lo siento por mi parcero uruguayo yo me quedo con Nazario antes que con Suárez o ahí que decís cualquiera se caga con Nazario pero Suárez es el mejor 9 del siglo cualquiera yo me quedo con Suárez entre Nazario y Suárez ¿con quién se queda? entre Nazario y Suárez ¿con quién se quedan? con Ronaldo Nazario Nazario de lejos de lejos no para que la cantidad de goles vea que Suárez casi que lo duplica en cantidad de goles a Ronaldo tampoco está todo bien salió campeón del mundo Ronaldo obviamente no solo Ronaldo porque tenía tremendo equipo ese Brasil pero en cantidad de goles Suárez casi que lo duplica Ronaldo te digo por las dudas dos veces campeón del mundo dos balones de oro dos botines de oro si no fueran las lesiones si no fueran las lesiones de Ronaldo madre mía tenía mucho gol y Suárez no se lesionó Suárez no se lesionó no Suárez no tuvo lesiones decir que no la de Ronaldo fue mucho más grave grave no mucho más grave Suárez tuvo lesiones también yo que sé hace falta verle la rodilla a Ronaldo para saber un año por fuera no y Suárez está impecable un año por fuera Suárez fue jugando a los mundiales hecho mierda a la rodilla gente porque porque hay que hablar bien del brasilero que tuvo lesiones cuando Suárez también tuvo lesiones y la pasó mal porque hay que desquitarle el mérito porque es uruguayo es por el único mérito el mejor de cada uno cuál fue mejor ¿qué están discutiendo? perdón se me ha mutido Suárez Suárez es un tremendo y nadie está hablando al reverso pero comparar con Ronaldo el fenómeno es un chiste pero Patricio me estás diciendo las lesiones me estás diciendo las lesiones Patricio yo te digo que Suárez también estuvo lesionado pero también se lesionó eso yo creo yo creo que la diferencia es que Ronaldo Nazario en 2002 volvió de una lesión en cera y ganó la copa y Suárez no pero no la ganó solo Ronaldo ustedes tenían un equipazo ahí ese Brasil Marco 2 es buena final es poco pero te digo tenían un cuadrazo no jugaba solo Ronaldo tenían un equipazo destacar en ese equipazo destacar en el menor en cuántos equipos jugó Ronaldo Nazario jugó en los mejores equipos del mundo y nunca pudo ganar la Champions ese es otro dato que la gente se olvida de Ronaldo Nazario algo que Luis Suárez lo consiguió con su equipo y es diferente es diferente Nazario jugaba en Brasil es mucho más fácil que Brasil hoy en día sea campeón que Uruguay sea campeón mundial entonces tampoco le podemos exigir a Suárez un mundial con el equipo limitado que tiene a comparación del equipo que tiene Brasil o que tuvo Brasil en el 2002 es diferente es diferente jugar con Messi y Neymar y Solano para ganar Champions porque Suárez no ganó para que Suárez en todas las ligas que fue fue goleador no es casualidad en Holanda fue goleador en España fue goleador en Inglaterra fue goleador no es casualidad no metamos a Messi y a Suárez porque capaz que Suprae no sé si no fue mejor en el Liverpool que en el Barcelona en el Liverpool pero como hay cosas que después también el Liverpool fue más Suárez entonces no es que Suárez es dios igual para mí no es que Suárez es el mejor no del siglo debes presagiarlo son muy suparados no es que Suárez sí yo sí es que Suárez con Messi con Neymar supo ganar la Champions y sin Messi supo pelearle a Messi y a Cristiano y le ganó la bota de él por eso digo es el mejor no del siglo pero de la historia no el debate con Ronaldo con Ronaldo el fenómeno no da el debate de Ronaldo es que de Ronaldo de Ronaldo se habla como el mejor no de la historia mira los números de Ronaldo y PSV que le están hablando de Holanda tiene más goles suárez que Ronaldo en cantidad de goles no sé que me estás hablando no 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 estoy hablando estoy hablando que puedes hablar de Holanda también en PSV Ronaldo el fenómeno existe una vea que a mí me encanta Ronaldo en Real Madrid en Inter la verdad es que es donde goles si fue en gol entonces si comparando en gol entonces es mejor que Messi entonces el amante del fútbol hace el gol todo el tiempo o sea nada que ver con gol estamos hablando de títulos individuales de genialidad de esas cosas Ronaldo tiene mucho más genialidad que Suárez y tiene que ser extendida la realidad no podemos bueno para mí no pero si a vos te parece una cosa o sea a mí otra que está mal vos podés opinar una cosa y yo otra y el fútbol es así bueno el amante del fútbol pero no para comparar con Ronaldo el fenómeno vos tirás vos tirás los campeonatos del mundo de Ronaldo arriba los tirás yo quiero escuchar a vos gracias que no hable de Kendrick sí por favor pero lo quiero escuchar viene Kendrick viene Kendrick viene Kendrick el amante del fútbol es nostálgico y como Ronaldo Nazario ya lleva un tiempo retirado ahorita no asumimos en unos años lo que va a importar Suárez para el fútbol sudamericano porque en 10 años vamos a regresar a ver atrás y vamos a ver los números que tuvo Suárez y vamos a decir sí se puede comparar a Ronaldo Nazario y a Luis Suárez sí son comparables tampoco podemos decir ya si tú quieres te la compro Ronaldo es mejor pero no me vengas a decir que no hay forma de compararlos porque sí hay forma de compararlos no hay forma de comparar hermano uno tiene dos balones de oro mirá 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 entonces no hay forma de comparar porque uno tiene dos balones de oro entonces no tiene gracia no lo comparamos por los mundiales vos tirás siempre los mundiales arriba pero balón de oro es un título individual de jugador mira que Ronaldo ganó dos balones de oro por un título individual y tiene más goles Suárez tiene más goles Suárez en su carrera que Ronaldo estamos hablando de generalidad cuando hablamos de generalidad Ronaldo fue a un ganó dos balones de oro por su generalidad pero ahí Alan quizás Ronaldo Nazario fue más determinante para su selección y Suárez fue más determinante en equipo quizás ahí se pudiera comparar y poder descomprimir un poquito el tema para la selección ese goleador histórico de Uruguay ese goleador histórico de la selección mira los equipos que jugó Ronaldo Real Madrid rompió Barcelona Inter Barcelona rompió PSV de Holanda rompió todos los clubes Cruzeiro pasó rompió un Corinthians gordo de ese tamaño ganó Paulista ganó Copa del Brasil y Suárez a donde fue también la rompió y Suárez la rompió en Liverpool en el Ajax en el Barça y en el Atlético Madrid el paso de Suárez está un poco infravalorado porque ganó la liga solo muy bueno Luis Suárez está totalmente infravalorado siempre yo digo que es el mejor del siglo y no digo que es incomparable con Ronaldo simplemente digo que Ronaldo es el mejor de la historia pero Suárez está en el top 3 seguro de la historia nunca dije que Suárez es un mejor jugador para mí es uno de los mejores noves de la historia y sí pero si comparar con Ronaldo el fenómeno no da es eso que digo para mí Ronaldo el fenómeno con dos balones de oro sobrepasa su genialidad es eso que digo que Ronaldo es más influyente ¿sabes? al menos pero eso te lo dan los años también como dijo de aquí a 5 o 10 años la influencia de Suárez va a crecer a Ronaldo ahora el debate con Ronaldo es si es el mejor 9 de la historia ni siquiera si es el mejor 9 del siglo sino de toda la historia del deporte en sí que Suárez puede llegar a entrar pero eso te lo dan los años cuando Suárez se retire si quieren lo hacemos histórico pero a ver el arquero ¿quién crees? ¿van a poner Chilabert? Ubanco a Chilabert Ubanco mejor arquero del mundo y vamos a poner a Chilabert ¿sí? ¿Viene Dida? No Dida con Chilabert no Chilabert aguante Chilabert para mí Uy, buen arquero es más goleador Roger Osenio pero Chilabert ha atajado un botón ¿Y Roger Osenio no? Pero Roger Osenio aceptá una ¿Querés ganar toda? ¿Aceptá una ¿Aceptá una? No, no es imposible discutirla Ustedes hablan que Roger Osenio no fue un tremendo arquero era un chiste hermanos es que no es buen arquero es buen arquero Chilabert fue más no fue más que Roger Osenio Roger Osenio tiene más gol como arquero pero no todo es Brasil en Sudamérica Patricio ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿No hacemos el once histórico de Brasil? ¿No hacemos aparte? La cuestión que para mí Roger Osenio es mejor no importa si es más que Chilabert para mí y no tengo que concordar por qué es Chilabert Ustedes tienen su opinión yo tengo mi no interesa yo opino también que Roger Osenio para mí es mejor tiene más gol y tiene más desmontura que Chilabert no tiene que hacer goles bueno no importa laterales Cafú Roberto Carlos coincidimos todos sí 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 no no sí después desaparecieron yo prefiero a Daniel centrales pasarela Lía Figueroa Lía Figueroa sí 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 ese es fácil en el medio en el medio se complica más y Ronaldinho lo puedes poner pero de 10 de 5 primero y el 5 que querés poner en el 5 si me quedo con Casemiro Casemiro tenía tenía redondo también pero no sería histórico Casemiro está redondo yo por un Casemiro a mí me desmotivó un poco lo que dijo Juan de Valderrama honestamente yo creo que Valderrama también es un jugador interesante lo que pasa es que Juan da datos en cuanto a estadísticas pero el que vio jugar a Valderrama en cuanto a talento Valderrama es top en Colombia al menos para mí de los talentosos que yo vi jugar Valderrama brutal opino igual que raro en el deporte influyen más cosas que solamente yo no niego yo no niego que fue top y que fue lindo lo que hizo pero creo que hay mejores tu argumento está bajo los números y está perfecto Juan está perfecto ahora si hablamos de talento yo creo que Valderrama y es otro aspecto capaz que le pasa lo que dice Juan está perfecto capaz que lo que le pasa a Juan le pasa a muchos colombianos nosotros que no somos colombianos lo vemos de una manera y él que es su país lo ve de otra puede pasar eso amén amén para mí yo estoy o la verdad diciendo eso yo estoy entre Casemiro y Gerson qué pelota iba a decir Gerson qué pelota Gerson Gerson lo pone por el meme de Osvaldo no mientas al andarle qué pelota Gerson hay para pelear no te viste eso lo paró con el pecho Arturito Vidal qué onda Quintana peleale un poquito Arturito Vidal Arturito Vidal un gran jugador con mucho despliegue al menos de Chile para mucho es el mejor jugador de la historia de Chile ahora en Sudamérica así como poner un histórico puede pelear en un top algo pero hay jugadores que evidentemente son mejores yo defiendo a Muerta Vidal en todo caso para mí es el jugador que más me ha gustado que yo he visto en Chile para mí tiene un frío enorme ¿frío? ¿frío? ¿cómo así? lo veo frío me gusta vino a cambiar la historia de Chile una cosa es que no te gusta y otra cosa es decirle frío y otra cosa es que no te gusta no me gusta no me gusta y me parece frío Vidal puede ser muchas cosas pero frío no es puede ser muchas cosas puede ser lo peor argumentado ¿por qué frío? me parece así un jugador frío me genera eso ¿qué pelota Gerson? ¿cuál? no, no lo que menos tiene Vidal es frío o sea es tu opinión por eso me parece eso me parece frío como rival me parece un jugador frío pelearlo redondo nunca había escuchado eso no, pero para mí Casemiro es más ¿qué crees? Vidal es un poco le gusta provocar su calidad redondo puede haber sido mejor pero Casemiro es muy completo acá como se dice en Chile Vidal se cree el cuento se cree mucho el cuento entonces el tipo va y si es provocador o no el tipo dentro de la cancha siempre respondió futbolista top futbolista top seguro 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 cambió la historia de Chile literalmente hay varios que cambiaron la historia de Chile y Vidal está dentro de ellos seguro con la bandera claro Vidal es frío nunca pará porque es mufa no, claro cada vez que hablo Vidal pasó lo contrario últimamente cuando hablo en redes sociales detalles pasa siempre yo me voy a quedar con Casemiro ya que como no se decide Casemiro Casemiro no, Casemiro y después Redondo lo de Redondo fue Brutara ¿los otros dos? Gerson histórico diría yo Gerson Garbush 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 Ronaldinho Ronaldinho para mí iba de extrema no, no, no de 10 de 10 de 10 el mejor 10 de la historia no se olviden de Garrincha no, de 10 va Maradona como volante como volante oye Maradona también hay que pensar dónde va Maradona a Chescoli Maradona Maradona, Messi pelea arriba yo iba a poner Maradona, Messi pelea arriba obvio sí, claro pasa que ¿dónde lo pone Maradona? Maradona tiene que ir Maradona mandalo donde sea y de Estefano que es la mentira más grande que hay no perdón perdón es el español pues es español casi jugó 31 partidos con España 5 con Argentina es casi español vamos a decirle no jugó un Mundial y los argentinos lo ponen en el top nunca jugó un Mundial nunca solamente una Copa América ganó y jugó 5 partidos con Argentina ese es el top de los argentinos jugó 5 partidos con Argentina pensá vos Fabri que antes uno podía jugar 5 partidos y le daban un Mundial ¿no? como tu país tranquilo que no pasa nada pero me estás entreverando papa con limones ¿qué me estás diciendo? te estoy diciendo una cosa o me saltás con cualquier cosa respondeme lo que te contesto me estás diciendo no porque lo tienen allá arriba de Estefano muchos gurises que ven TikTok se piensan que Di Estefano en un monstruo sí pero la selección argentina jugó 5 partidos 5 partidos nada más no jugó más la gente del Madrid lo puede tener como ideólogos la gente de Madrid sí la gente de Madrid la gente de Madrid seguro sí 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 obvio Estefano ganó 5 Champions y tiene un súper balón de oro está pero con la selección es argentino o sea el tipo nación argentina es argentino es más español que argentino es más español que argentino no seas malo está más identificado con el Madrid que con la selección eso sin duda 30 partidos con España 30 partidos con España 5 con Argentina su nacionalidad es madridista pero bueno seguimos con los 11 ya está me da la curiosidad que debatimos harto rato quién era el mejor 9 de la historia y nos nombraron a Ronaldo ahora en el 3 en Terga es que es que por eso es un descalabro el tema quedan fuera jugadores como Valderrama Francesco Liga la pincha Sócrates que ya de por si que quede fuera Rango quedó fuera Kendri Páez claro chico Maradona o Pelé es Pelé Pelé lo digo ahora Pelé Maradona para mí Pelé Pelé hermano qué es Maradona Diego Armando Maradona Abus a vos que te encanta medir por copas del mundo tiene 3 Pelé y hay varios uruguayos que son 3 veces campeones del mundo también al revés que me gusta medir por copas del mundo es a vos a vos si vos me lo tiraste que este campeón del mundo ahora qué vas a decir Pelé ganó 3 Maradona 1 a mí como jugador Maradona Pelé es mucho más completo que Maradona Pelé si es más pero Maradona tuvo la mejor actuación de la historia de los mundiales también bueno para los argentinos o sea bueno de coerza de que hizo en 86 un momento que pasaba difícil Argentina eso no quiere decir que ahora es mundial bien que es mejor que Pelé mira la historia de lo historial de Pelé hermano yo lo digo Maradona a ver voy a partir de la base que para mí yo de Maradona he visto mucho más solamente por ser argentino porque hay más contenido para mí para ver qué de Pelé eso es una realidad o no basta vos procurar que va a ver bastante Pelé ¿qué? basta vos procurar y querer ver la historia de Pelé que vos va a ver bastante videos de Pelé yo la historia de Pelé la puedo basar yo la historia de Pelé la puedo basar en goles y en títulos porque en partidos completos de Pelé es una realidad que más de 10 no he visto es una realidad ¿por qué? porque es difícil acceder al contenido porque hay muchos negros es verdad en cambio Maradona tenés toda la Copa del Mundo tenés lo que hizo en Argentino Junior tenés lo que hizo en Napoli tenés lo que hizo en Boca pero si seguís eso entonces no hace sentido ninguno porque son épocas distintas ¿qué hace sentido? entonces fútbol empezó cuando Maradona empezó a jugar? no, no pero no voy a opinar de Pelé o sea es muy difícil opinar de Pelé como jugador entero cuando es verdad que hay poco para ver o no o eso estoy mintiendo estoy mintiendo para mí es mucho más para ver de Maradona que de Pelé y ahí poder determinar quién te gustaba más como jugador para mí los mundiales no determinan porque para mí Messi es el mejor jugador de la historia gana el mundial o no ahora lo ganó pero y lo justificó pero para mí Messi hubiese sido más igual también voy a escuchar las personas que viven Pelé jugar y te digo la verdad mi abuelo vio Pelé jugar y vio Maradona vio los dos ¿entiendes? nosotros no vimos ni Pelé ni Maradona entonces nosotros estamos con opinión nosotros nosotros estamos con opinión no, pero es verdad nosotros estamos con opinión de videos de la música de la nación de cada uno argentinos van a decir que Maradona por la influencia que es Maradona en Argentina y yo voy a decir que Pelé porque Pelé tres mundiales lo trajo a Brasil ¿qué digo para vos? no, no pero bueno pero yo digo para mí Maradona igual me lo presiono a Pelé y es una comparación ridícula no es verdad para mí porque son épocas distintas no, no es ridículo sí, es ridículo hermano porque son épocas de comparar son épocas distintas hermanos es ridículo esa comparación que lindo a Messi comparado a Messi Pelé tampoco eso sí pero no es ridículo la comparación está muy cabeza a cabeza sí, para mí además por estadística tampoco se le fue comparar tanto porque jugaban de cosas diferentes o sea, Maradona no era un especialista en hacer goles se jugaba de otras cosas más no, no porque también Pelé jugaba a vida todo en Brasil en Santos también hay una diferencia también son carreras distintas por eso lo que pasa es que en ese tiempo tampoco era tan abajo no estaba tan abajo el fútbol americano para el uruguayo cuál fue mejor no no ahora ya sé van a mandar las frutas van a descansar pero antes quiero decirle algo a Alán qué lindo que cuando le sirve habla de la historia y del abuelo y todo pero después cuando habla de Uruguay tira todo abajo es como que hay que ponerse de acuerdo si te sirve si vas por una línea no puedes ir por la otra no nada más te quería comentar eso igual Banco no te enojes igual Banco pero quedate con la historia quedate con la historia porque la historia también vale la historia vale y es mucho bueno vamos a hablar primero que ninguno de nosotros vio Pelé jugar y cuando hablamos comparamos Pelé y Maradona tenemos que volver en el tiempo o no no es eso me encantó que tiraste a tu abuelo ahí es como que digo pa qué bueno entonces tenemos que volver en el tiempo porque nadie vio Pelé jugar de acá nadie vio nadie vio Maradona yo no vi Maradona jugar no sé ustedes vieron Maradona jugar no y todos nosotros tenemos que obviamente 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 tenemos que preguntar para las personas más bien igual vos tenés que preguntar de los mundiales para tus abuelos para saber cómo fue yo no lo necesité yo gané en 2002 pero un abuelo brasileño te va a decir Pelé y un abuelo argentino te va a decir Maradona por favor yo quiero que Don Quintana hable de Diego Armando Maradona cada vez que lo escucho me emociona creo que es la mejor que me gusta de él Quintana hablame del Diego un poquito no Diego Maradona al margen de todo yo y de hecho Guille en algún momento ahí compatriota de Fabri me hace ver el romanticismo que tengo por Diego Maradona él contagió mucho en la época de Sudamérica de hecho Maradona cuando no había época de internet ni nada todos sabían quién era iba a cualquier país toda la gente ya lo iba a esperar sabía el itinerario Diego Maradona tenía una muy buena zurda era mágico era mágico desde los entrenamientos la verdad es que fue brutal incluso por eso quizás yo también lo sobrevaloro un poco por lo que generaba el jugador de fútbol y el fútbol en general como dice Osvaldo por ahí si esto no es fútbol el fútbol dónde está justamente es lo que genera dentro de muchas cosas evidentemente a mí Maradona me generaba un montón de cosas hasta el día de hoy y de hecho todavía estoy pensando quién es el mejor de la historia pero yo vi a Maradona por lo menos y creo que me transmitía un montón ¿qué edad que tenés vos 40 años, 50? un poco más un poco más no, pero es que Maradona jugó en los 90 yo creo que le vio a Pelé también me emocioné ¡ah, mira! no te vi tan risueño cuando nos tocó debatir Minus no ahora coincidimos todos que la delantera es Messi Maradona Pelé o si quieren yo lo coincido yo coloco a Ronaldo yo coloco a Ronaldo yo no coincido ¿sabos de acá a Ronaldo y a quién sacas? hay el tema del medio campo que es un descalabro tremendo no, a Messi no lo saco Messi tiene que estar sí, obvio sí, o sea hay que ver cómo colocamos a Messi Pelé Maradona y Ronaldo juntos top 4 Fabri después de escuchar todo este 11 en el que nombramos millones de brasileños argentinos y muy poco uruguayos ¿seguís diciendo que Uruguay es la más grande de América? ¿en serio? ustedes son marketineros ¿qué voy a decir? y todos compran lo que pasa acá compran compran como loco compran como loco el marketing son marketing Argentina es marketing Argentina es marketing démosle la chance a Fabri de que meta más uruguayos en el 11 a ver ¿quién puede poner? yo ponería Moisés Juárez Juárez en un 11 histórico lo iría eso Francescoli eso Francescoli eso Francescoli es que ese no lo viene a jugar solo Quintana voy a llamar a Socialista Utómico para que lo afecte a su amigo pero Fabri ¿dónde está el marketing? a ver pero no se hapto está todo bien igual nadie me va a sacar estas cuatro diga lo que diga qué me importa igual en algún momento pueden llegar a sacarla yo creo que en algún momento pueden llegar a sacarla qué venezolano dolorido qué venezolano dolorido como no tiene ni media ahí porque no tiene ni media ahí mirá el escudo nada no tiene nada está cerrado este no es mi escudo en mi escudo nuevo tengo ocho ocho de qué de qué de qué de béisbol ocho de béisbol pelotas de béisbol puede tener arriba el escudo las tengo ustedes tienen cuatro ustedes tienen cuatro y siempre les preguntan de qué yo tengo ocho y tengo ocho está bien cada uno están ahí en tu mundo paralelo qué treverán el béisbol con el fútbol cómo es la onda están ahí está bien está buenísimo convincente están o no están están también sí están eso es cierto bien tomado por el amigo venezolano es que no puedo hablar de fútbol con venezuela todo bien en el centenario año 2004 3 a 0 todos tenemos derecho a hablar de fútbol claro que sí no pero ecuador de última etapa a spencer spencer me estaban diciendo eh que es nueve no sé quiénes han goleado a uruguay en el centenario está bien cada uno festeja lo que quieras yo qué sé está bien voy a bolichear voy a meter noche voy a meter boliche ahora voy a meter boliche vale Juan termina con Falcao dale ya fue para mí para mí si hay uno de Colombia que puede entrar es él pero es que lo tiene muy complicado ahí arriba con Pelé con Ronaldo pero vamos yo meto a Falcao eso y Arango entra ahí también Galese Galese compite o no claro que sí Oscar Cordoba en el arco Oscar Cordoba en el arco mejor Cordoba mejor que Chilaber ahí lo dejo jamás se mamó termo tú no has ganado nada como dice el Chilaber no se salió de la mano va a volver se salió de la mano si te parece no gano nada mundial de clubes a Real Madrid dos copas aliertadores liga en Argentina ¿salió mejor acero del mundo? segundo mejor acero del mundo después de Oliver Kahn bueno pero no no está tan lejos tres veces mejor acero del mundo a Chilaber a Chilaber no me lo pongas a competir a él no me lo pongas a competir a Juvilas porque le pegaba a los demás ¿cómo? ¿vos sos de Alianza Arima Alex? no ¿soy universitario? no sí, sí, sí sí soy sí soy ah no porque el cubista dice no parecía parecía no negar al club es peor que negar a la novia porque Cubillas era 10 y ponte poner a Cubillas a competir con los mejores 10 de la historia del fútbol sudamericano igual se puede meter por ahí pero es demasiado complicado competirle ponte a Maradona o competirle a jugadores de ese perfil tuvo mala suerte tal vez si hubiera jugado en otra posición incluso más que 10 te podría considerarlo hasta un segundo delantero pero en la alineación que armamos como que eso no tiene tanto lugar lo que sí te digo es que en las épocas cuando él jugaba también por lo que a mí me contaron porque tampoco hay tanto material para ver el partido de Cubillas de los años 70 a principios de los 80 era tal vez el primer jugador que hizo que la gente se diera cuenta de que Perú existe en fútbol como país el primero de todos comparto ya luego eso sí él fue el primero que nos puso en el mapa y eso no se lo quita absolutamente nadie lo mismo pasa con Arango Arango Chumpitas de Turco Arango Chumpitas es el capitán de América también como era defensa central no te jalaba tanto pero lo que él tenía sobre todo que a pesar de que era un central tal vez muy bajo para la época o para lo que uno podría esperar una defensa central era que era un capitán pero con todas las letras era el típico que no se achicaba ante nadie que es por todas las historias que cuentan también en Perú acerca de él todos los defensas centrales peruanos que han nacido desde los años 70 80 hasta ahora todos se quieren parecer a él todos quieren llegar a tener ese mismo ese mismo liderazgo esa misma garra para poder jugar si Cubillas fue el referente para todos los peruanos que quisieron ser delanteros pues Chumpitas es el referente para todos los peruanos que quieren ser defensa centrales sobre todo cuando no naces tal vez con una altura de un metro 90 un metro 85 porque él medía unos 70 y tantos y era era buenísimo era el mejor del exterior de Perú totalmente gran central bien Agus quiero meter noche ¿cómo? voy a anochear voy a meter noche hoy o sea solo hoy la mañana voy a meter un poquito de noche ¿qué sería eso? mi hermano voy a bailar no sé qué ¿serio? no sé qué no sé qué yo estoy en la misma boludo yo estoy en la misma que vos yo dije salgo pero tengo una hora de viaje boludo claro yo tengo media viste no hay tráfico no sé qué no sé qué no sé qué que aquí son las 7 de la mañana me amanecí aquí por culpa de ustedes el primer mundial de Colombia carajo la copa la copa amanecí la copa la copa de Colombia vamos nadie nadie estamos hablando vinimos a hablar de eliminatorios pero nadie habló la previsión de cada partido cada uno deja su previsión vamos a decirlo vamos a decirlo claro cada uno deja su previsión Argentina 2 Ecuador 0 Argentina 1 Bolivia 1 y yo ve quién empieza Perú yo que así me voy yo que así me voy yo que así me voy listo yo digo que Colombia 2 Venezuela 0 y Chile 1 Colombia 2 a la mierda llámese en 6 puntos voy yo ahora entonces yo digo Chile Uruguay 0 a 0 Chile 2 Colombia 1 está bien está bien está bien Brasil 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 y Bolivia 4 a 0 Brasil perdón Bolivia pero Brasil ahí 4 a 0 en Brasil y contra Perú en la casa Perú 2 a 0 Brasil bueno Alex yo contra Paraguay creo que se puede empatar creo que se puede empatar tranquilamente 1 a 1 ni para ti ni para mí no estamos bien creo que ninguno de los dos y contra Brasil bueno ya no está sambrando esto me hace perder fe 1 a 0 ponte que perdemos y a la siguiente fecha un puntito tira la mía Argentina 0 Ecuador 0 Ecuador 3 Uruguay 1 epa que me estás hablando ves ves como sos bueno me toca a mí y fácil ese partido contra Uruguay Chile le hacemos dos tranquilo acá de local y después vamos y atendemos a Ecuador 1 a 0 y se terminó me toca a mí ¿no? eh van a atacar Colombia jugamos en Barranquilla creo 1 a 1 y Venezuela Paraguay en Maturín le podemos poner un 2 a 1 mira invito a Venezuela eh Venezuela Venezuela 1 a 1 ríense ríense yo confío en Venezuela eh Paraguay Perú 3 a 0 y Venezuela Paraguay o sea Venezuela 0 Paraguay 2 Quintana lo había dicho lo dije lo dije empatamos a 0 con Uruguay y se le gana a Colombia 2-1 estamos todos 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 vemos resultados positivos a la selección nadie nadie dijo yo dije el empate con Bolivia ojo que no demos el batacazo de nuevo va el batacazo pero una cosa en el partido de Ecuador Uruguay hay hat-trick del chivo eso me falta añadir no basta de chivo claro vos estás fumando algo vos estás fumando algo dale conmira 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 remate es compañero de equipo hat-trick del chivo hat-trick todavía dale la segunda fecha me pinto el pelo de amarillo si pasa eso torce hat-trick del chivo torce hat-trick del chivo de Kendri oigan ustedes están enamorados de Kendri yo ni lo menciono los que traen al colación Kendri son ustedes yo ni lo menciono yo ni lo menciono ni si no lo ha kendri ahorita ustedes lo traen a la mesa la primera vez yo mencioné a Kendri fue por la convocatoria dije el chico de 16 años Kendri Pes está convocado pero yo nunca dije es el jugador joven más interesante que tiene el fútbol sudamericano en ningún momento Que lo piense es otra cosa Muchachos, me voy Muchas gracias por todo, parceros Se cuidan Yo no tengo más nada para hablar Yo me voy para el baile, que pasen bien ¿Dónde salís? ¿Dónde se sale en Uruguay? Estoy cerca, ¿no? Me tomo un Uber, voy hasta ahí Estoy media hora, menos 20 minutos Pero es ahora, viste que después las agarrás La entrada del baile es hasta ahora Dos y media, tres de la mañana Es la hora de las estrellas Pero escuchame, ¿qué hay breche en Uruguay? No, es un boliche No todo es la breche No todo es la breche Ahí va, un boliche Vamos En una semana te vamos a llevar Con los debemos a un boliche que no es la breche Mójate un poco Zona sur Zona sur De capital de Buenos Aires Agus Te cuento que la próxima semana estoy por Buenos Aires ¿Dónde me recomiendas ir de fiesta? A la breche no A la breche Cualquier lugar que no sea la breche Miren, en la breche van los peores No, es que no me van a invitar más Pero a la breche van los peores DJs que hay acá Igual te enojas A mí la breche me da gratis Si quieres ir gratis A mí también Yo nunca pagué la breche Ni la pagaría Es más, yo no he pagado una fiesta en Buenos Aires Porque soy DJ Siempre a donde voy voy a tocar Ahora No, pero la cosa es como son ¿Es verdad? ¿Es verdad el mito? ¿Es verdad el mito del DJ? ¿Que gana? No sé Muy bien, me encantó Gana, gana ¿Está perfecto? Perfecto Hay una pistola atrás Me confío Gente Se va cuatro veces campeón del mundo Que pasen bien Chao Maestro, nos vemos Chao No tomé mucho No tomé mucho Chao 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 Chao